Claro que sí seguimos avanzando, que la música se llama el siguiente tema que se llama La Borrachera de mi papá, de Bárbaro Saludando a la gente que nos acompaña bien lejos, de la raza de una ojoa Por allá el técnico ya nos saludamos Y al rudo, vámonos Arriba los buitres, los buitres Buenos y tal, buenos y tal, de Bárbaro Se llama La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando Senta, bonito, dice así La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando Saludos La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando La Borrachera de mi papá, el siguiente tema movidito para seguir bailando ¡Suscríbete al canal!